Música nueva para la gente que nos acompaña en este hogar Vámonos con lo nuevo de lo nuevo Vámonos con ritmo Y con el sabor Hay nada más con el sabor y sentimiento Ahí está para el maldito Sleepy Toda la familia Lucero Vámonos a bailar Y sé Vámonos con ritmo Y échale Sabrosito El maldito Sleepy Ese maldito Sleepy La familia Lucero Y sé Vámonos Si llegan a salón para darles felicidad Disme cambia Vamos a lo mundo a velar Vámonos a velar lo nuevo Estrellas en la cumbia Esta noche para mi compañero sonido emigrante latino Muchas gracias Viso de la cumbia Buscó el sabor Búsquedas en la cumbia Buscó el sabor Buscó el sabor Buscó el sabor Buscó el sabor Echale Búsquedas en la cumbia Buscó el sabor El maldito Sleepy Oye que sabor Para Mario Lucero Y el Johnny Boy Es el Seapy Boy Goza Vámonos, Reacio, dice Bonito Si llegarás a ti para darte mi vida Échale con sabor Acabezando la noche buscaba tu luz Y navegué con metas y estrellas caídas Allí estamos, mi chamanco de los padres Supe de ti que habitabas un mundo distante Y te pedí tomarme por solo un instante Allí estamos, mi chamanco La organización tinta negra Ese maldito Sleepy Boy Oye, qué sabor Es mi lento Es mi lento Es mi lento Ahora mismo, mi chamanco de ti Me tiene más que vanidad Solo pasito Es amado el maldito Sleepy Un universo Terrible y perverso Blackie Entertainment S Simón S Disneylandia Venga para el nano Vámonos con sentimientos El ritmo Corrito Y ser Dizem Para mi go Ese angelito boy Lento Lento Si llegaras a ti para darte mi vida Atravesando la noche buscaba tu luz Y navegué con las espeladas caídas Estas pasiones y unas perdidas Eso conseguía por ti Supe de ti que habitabas un mundo distante Puse tu pie en la fortuna de mi corazón Y te pedí, me presentes Solo un instante de ser tu amigo y tu amor No me dejaste morir Tu alma no sabe de amor Y el infinito nuestro lo es Subierto, mundo desierto Ritmo de ti, Finlandia Solo un pasivo y la oscuridad Un universo Terrible y perverso Un poquito de ser tu amigo Aceito de más